Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, mi hermosa gente, vamos a hacer unos deliciosos pasteles para este día hermoso de la madre. Vamos a hacer unos pastelitos cuadraditos en una forma de esponja. Bueno, ustedes lo van a checar ahorita, lo vamos a hacer. Ahorita vamos a poner aquí huevitos, pero bueno, les voy a mostrar qué vamos a hacer. Ok, mi gente hermosa, aquí tenemos 6 huevos, tenemos 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina. Bueno, vamos a apartar los huevos, vamos a apartar las yemas y las claras. Ok, antes de eso, aquí tengo yo vinagre, miren. Y vamos a mojar el pañito, ¿verdad? Escurrimos un poquito para que no sea mucho vinagre y vamos a pasarle a nuestras zaspas. Esto para qué es, ya lo se tiran. Esto es, gente bonita, es para que nuestra clara no se corte. Igual le vamos a pasar al bol, porque ese es muy delicado. Las claras, entonces para que no se nos corte, le pasamos al bol. Y aquí ya dejamos nuestro pañito por un lado, pero ya que le pasamos bien también a este. Bueno, entonces ahorita vamos a quebrar nuestros huevos, mi linda gente. Ahorita los vamos a quebrar. Ok, mi hermosa gente, aquí ya tenemos las claras. Claras, entonces vamos a empezar a batir. Agregamos la azúcar, mi linda gente bonita. Ok, la ala blanca. Ok, amigos, vamos a, gente bonita, vamos a, a comenzar a batirla. Miren. Y ahí vamos a estar batiendo. Es media taza de azúcar, gente bonita, pero nada más le agregamos un cuarto. ¿Qué nos va quedando? Miren la gente bonita. Ok, miren esta hermosa, miren. Así ya está listo, le apagamos y esto ya enseña que está listo, miren. Cuando no cae, ¿verdad? Ahí ya está. Lo vamos a reservar, ahí lo vamos a dejar y seguimos con la yema. Ok, mi gente hermosa, ahora vamos a batir nuestras yemas, pero a este le vamos a agregar la azúcar. Le vamos a agregar la vainilla. Y le vamos a agregar el otro cuartito de azúcar, mi gente bonita. Ok, vamos a empezar a batir, mi gente bonita. Ya que está bien batido, mi gente bonita, le vamos a agregar la harina. Ok, mi hermosa gente, le vamos a agregar harina poco a poco. Es poquito a poquito. Miren. Se la vamos a colar muy bien, bien coladita. Ok, mi hermosa gente, entonces ahora vamos a empezar a batir. Y ahora sí, lo vamos batiendo de la misma manera, se lo vamos a ir colando. Ya le voy a agregar, como esto es de apagar, se la apago y le sigo colando la harinita. Esto es para que agarre aire, como quiera yo ya la tenía colada, pero pues es mejor colarla más. Miren, ya, por eso no pasa nada, porque esta apagada va a ser el mismo, porque aquí no va a saltar. Y aquí ya le echamos, seguimos tocando la harina. Y ahorita le vamos a seguir echando más la harina. Ok, mi gente bonita, ya es momento de dejar las aspas y vamos a agarrar una espátula. Ok, mi gente hermosa, aquí ya tenemos esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito y vamos a agarrarlo así en, este, como se dice, vueltas envolventes. Me cuesta, mi gente bonita. Bueno, así, miren, ustedes lo van poniendo aquí así y lo van así, este, mixteando así para que esto no se nos vaya a bajar, ¿verdad? Entonces aquí le vamos dando la vuelta. Ok, mi gente bonita, entonces ya aquí le vamos haciendo igual envolventes. Entonces, vamos a agarrar otro poco, miren, igual vamos dándole y lo vamos agarrando así igual, hasta que se mixte, mi gente bonita. Entonces aquí ya agarramos el colador y igual lo colamos, miren. Y lo vamos a dejar caer, bueno. Ok, entonces ahora sí le vamos a agregar otro poco de, aquí de esta. Lo vamos a agregar todo, mi gente bonita, y lo vamos a agarrar así, igual envolvente. Ok, mi gente bonita, miren, aquí ya no nos quedó nada. Miren, ahora terminamos acá, vamos a reservar este, este me va a caer y terminamos acá igual, haciendo igual envolventes. Miren. Bueno, mi gente bonita, miren, aquí ya está. Y aquí ya tenemos nuestro molde engrasado, ya le estoy dando la torre al molde. Tengo un papel cera y se lo vamos a poner así, miren. Y ahorita lo vamos a echar de una vez. Ok, mi gente bonita, lo vamos a empezar así a echar de una vez a nuestro molde. Ok, mi gente linda, así es como ya nos quedó el molde, miren. Le vamos a echar todo de una vez, miren. Que el molde quede limpio. Bueno. Lo vamos a llevar al horno. Ya tiene que estar previamente calentado, mi gente bonita. Y aquí ya lo limpiamos muy bien, miren. Ok, bueno. Esto lo vamos a reservar. Y vamos a pegarle unos pequeños golpes a nosotros. Esto es para que nos salga parejito. Bueno, gente bonita, vamos a ir al horno por 355 Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Para el horno por 45 minutos, dependiendo de su horno. Ok, mi gente ya ven, mi bella gente. Mi bella gente preciosa. Y aquí ya está. Le vamos a dar 45 minutos aproximadamente, dependiendo de su horno. O a 355 Fahrenheit, 180 grados centígrados. Ok, mi gente hermosa. Aquí tenemos queso doble crema. Ese es queso doble crema, mi gente bonita. Para poder, vamos a hacer nuestro chantilly de queso. Muy delicioso, mi gente bonita. Les va a encantar. Miren, lo vamos a entender. Para que se vea. Lo vamos a amasar muy bien, mi gente bonita. Ahí está. Este está bien frío, mi gente bonita. Tiene que estar bien frío para que se vea. Muy sabrosa, no se entienden. Ahí lo vamos a ir a partir. Ok, aquí hasta martillo. Este le vamos a ayudar a la crema. Ok, mi gente bonita. Le vamos a echar 300 gramos de crema chantilly. Puede ser de cualquier marca. ¿Me entienden? De cualquier marca, mi gente linda. Le echamos. Es como una taza, pero son 300 gramos. Ok, mi gente bonita. Entonces, ahora aquí empezamos a batir. Y le damos la vuelta para que esto nos quede súper deliciosa, mi linda gente. Ok, vamos a estar batiendo. Ok, mi gente hermosa. Aquí este ya está listo. Y le vamos a apagar. Ok, mi gente hermosa. Lo vamos a reservar en lo que se nos cose nuestro pastelito. Ok, mi hermosa gente. Miren, aquí todavía le faltan 8 minutos. Pero vamos a ver si ya el palillo sale seco. Es porque ya está, miren. Porque les dije, dependiendo de su horno, miren. Ya está. Entonces lo vamos a sacar. Ok, mi gente bonita. Miren, aquí ya me quedó. Hay que pasarle toda la orilla para sacarlo. Y yo tengo estos. Creo que aquí voy a sacar 4. Si no puedo ocupar eso, voy a ocupar estos 4. Y lo vamos a sacar. Miren, así es como queda. Yo le voy a la vuelta acá. Lo voy a poner acá. Y le quitamos el papelito que le pusimos, miren. Y esto lo vamos a tirar. Vamos a dejar tatillo. Vamos a dejar que se enfríe más. Porque si no, no se puede trabajar, gente bonita. Ok, mi gente hermosa. No voy a ocupar estos. Ok, mi gente hermosa. Entonces vamos a partir. Aquí ya lo tenemos, miren. Ya está frío. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a partir aquí de esta manera. Miren. Vamos a tratar la manera. Aquí tengo yo una regla. Déjenme agarrarla. Porque no la puedo agarrar. Lo que la agarro. Voy a mandar un fuerte saludo. Y un abrazo para unos preciosos y lindos niños. Que ando volando y se me olvida. Pero ahorita los voy a saludar. Voy a saludar al precioso Mauricio. Voy a saludar a linda Camila. Y a la hermosa. Ay, me va. Adi. Camila, Adi. Ay, se me olvidó. Camila, Adi y Mauricio. Un fuerte saludo. Los estoy saludando. Que Dios les bendiga. Mis hermosos, preciosos niños. Y a Elizabeth. Y a su esposo. Elisa. Y a su esposo también. Un fuerte saludo. Y a su suegra y a sus suegros. Bueno. Bueno, ya está muy bonito todo esto, ¿verdad? Así que los queremos mucho. Y gracias por siempre estar ahí presentes. Y vámonos con nuestro pastor. Ok, mi hermosa gente. Entonces aquí, miren. Vamos a tratar de medirlo. Y lo vamos a medir así. Es de 8. Y aquí es de. Igual de 8. Entonces significa que lo vamos a. A partir aquí. Así. Ahí está. Vamos a ponerle seña. Y lo vamos a partir aquí también. Aquí es de 8. Bien. Traten la manera que salga parejito. Mira. Ok. Y aquí también le vamos a partir. Igual. ¿Verdad? Esto se mueve todo. Ok. Bueno. Pues aquí ya lo vamos a dividir. Y miren eso. Gente. Miren. Que delicia. De pastelito. Miren. Miren. Esponjadito. Esponjadito. Entonces ahorita. Ya lo despegamos. Ya lo. Miren. Igual así de esa manera. Y está bien suavecito. Miren. Bien blandito. Bueno. Bueno gente bonita. Entonces ahorita lo que vamos a hacer. Lo vamos a partir. Para ponerle nuestra fruta. Le vamos a cortar las orillas. Mi gente bonita. Ok. Aquí le cortamos toda la orillita. Miren. Ya son las últimas orillas. Ahora lo vamos a partir a la mitad. Ok mi gente hermosa. Aquí ya está partido. Miren. Bueno. Entonces lo vamos a trabajar. Lo vamos a embatonar. Ok mi hermosa gente. Ya tengo la fruta. Ahí tengo la crema. Y tengo el. Almíbar. Y aquí también. Miren. Esto lo voy a poner. Pero también tengo un cartoncito. Y eso lo podemos meter ahí. Pero pues si ustedes no quieren. Pues no lo vamos. Yo nomás voy a hacer uno así. Bueno mi gente hermosa. Lo que vamos a hacer ahora. Aquí en medio. Es ponerle también. El almíbar. Miren. Vamos a agregar el almíbar. Bueno. Y ahora lo que vamos a agregar. Es un poco. Así lo vamos a hacer. Miren. Y ahora vamos a agregar la fruta. Si quieren ponerse guantes. Pónganse guantes. Yo tengo las manos. Muy bien limpias con jabón. Bien lavaditas. Ok. Entonces le echan ya si la. Su fruta. Y aquí encima. Le vuelven a echar otro poquito. Para que pegue. Su pancito. Miren. Así le echan. Bueno. Ahora vamos a pegar el pancito. Miren. Aquí de esta manera. Y así vamos a seguir. Haciendo el otro también. Es lo que vamos a hacer. Mi gente. Voy a echarle su almíbar. Ok. Mi gente linda. Ya se lo puse. Miren. Ok. El poquito de. De almíbar. Se lo pongo encima. Miren gente bonita. Pueden usar cualquier almíbar. Que ustedes quieran. Miren. Ok. Ahorita los vamos a. A dar una pequeña decoración. Los vamos a poner en el. En el papelito que les dije. Miren aquí. Vamos a poner este. Y así es como nos queda. Miren. Ahí lo vamos a. A emparejar. Bueno. Miren mi gente bonita. Así es como queda. Miren. Yo lo dejo así. Porque no le quiero quitar nada. Miren. Pero. Este lo voy a dejar así. Pero si ustedes quieren. Pueden agarrar. Vamos a hacer este para acá. Pueden agarrar así. Y para que se vea más bonito. Le pueden cortar aquí así. Miren. Se les va a salir ahí. Pero no pasa nada. Miren. Y igual le van a cortar de aquí. Porque así agarra formita. Nada más que a mí no me gusta. Porque miren. Se les sale. Ahora sí que se les sale mucho. Mucho. Entonces por eso a mí no me gusta. Pero si ustedes quieren. Yo como quiera. Les estoy enseñando. Miren. Y aquí nos va a quedar. Bien bonito cuadradito. Más que yo ya no le puse el cartoncito. Y hay que ponerle el cartoncito. Y esto. Lo podemos guardar. Ahorita lo guardo. Y aquí para que nos quede más parejito. Le podemos poner de la fruta que se nos cayó. Miren. Pero. Ahí ya está. Bueno. Entonces lo vamos a pasar a un cartoncito. Ok mi gente. Bueno. Aquí ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer. Es este. A ver. Déjenme checar. Ok. Le vamos a agregar un poquito a este. Miren. Para poderle pasarle este. Así. Así nada más. Miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es alisarlo. Miren. Este es fácil mi gente bonita. Sencillísimo. Mi bella gente hermosa. Si ustedes quieren. Le pueden poner aquí al lado. Y eso. Y no pasa nada. Yo lo voy a dejar así desnudo. Así le llaman. Desnudito. Miren. Este es un pastel sencillo. Mi gente bonita. Ahí está. Déjenme. Ahí está. Bueno. Entonces lo vamos a. No tengo mucha crema. Miren. Este lo voy a hacer así. Le voy a cerrar. Aquí le vamos a poner acá también. Y aquí le vamos a alisar. Mi gente bonita. Miren. Aquí así. O lo agarran aquí también así. Miren. Y aquí le vamos a ir alisando. Todo, todo, todo. Ya estando así mi gente bonita. La ponemos aquí en el moldecito. Ok. Lo vamos a poner en el molde. Ok. Miren. Ahí ya está en el molde. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Eso no se requiere tanta decoración. Mi gente bonita. Si no. Si ustedes lo quieren hacer bien bonito. A este lo único que voy a hacer. Gente bonita. Si se ve. Ahí sí. Ahí está. Es emparejarle aquí. Miren. Así le van a emparejar a ustedes de los dos lados. Ya estando así. Miren. Lo vamos a poner aquí así. Ok. Ahí está. Métalo bien. No importa que se. Que se manchen. Ahí lo van a emparejar. Y ahorita vamos a poner los otros de una vez. Mi gente bonita. Vamos a ponerlos de una vez. Ok. Mi hermosa gente. Miren. Si ustedes quieren hacerle así. Le pueden hacer así. Miren. Con la. Ok. Pero. Como yo le voy a hacer aquí así. 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 Entonces ahora lo que vamos a hacer con esto. Es echarle aquí fruta. Entonces aparte de acá. Miren. Así. Como de no tirar los. ¿Qué? Y en medio le ponemos esta. Y con esta otra. Y ahora lo vamos a hacer. Aquí le faltó un. Un este. Le puse tres. Pero no pasa nada. La gente bonita. Así lo vamos a dejar. Ustedes saben. Como su imaginación les. 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 Este. Les de. Aquí vamos a. Hacer de esta manera. Aquí vamos a agarrar así. Y. Aquí vamos a agarrar así. Miren. Bueno. Aquí igual. Le echan igual a la fruta. Bien. Ustedes quieren. Echanle más durazno. Yo le voy a echarle más durazno. Porque se espera. Ok. Y le vamos a poner. Este rojito aquí. Bueno. Este lo vamos a dejar a un lado. A un ladito. Con lo que terminamos. Y. Con este. Lo que vamos a hacer. Donde tengo la. Con este lo que vamos a hacer. Es nada más así. Esto es al gusto. Mi gente bonita. Miren. Esto lo que vamos a hacer. Es así. Miren. De la misma manera. Pero. Ustedes. Le echan. En medio también. La fruta. Verdad. Miren. Aquí le van a echar así. La fruta. Igual le ponen una. Marquita roja. Ese es el desnudo. El pastel desnudo. Verdad. Que mi gente. Miren. Aquí ya se me andaba olvidando. Ya estaba. Terminándolas en ustedes. Miren. Bueno. Y aquí ya le hacen igual. Le jalan así. Miren. Ok. Y ahora. Igual le vamos a poner la frutita. Ok. Igual le vamos a. A poner la fruta. Ok. Mi hermoso gente. Así es como ha quedado. Mi bella gente. Miren. Esa delicia. Esto la vamos a probar. Bueno. Mi gente hermosa y bella. Feliz día de las madrecitas. Les desea. Recetas con Verónica. Miren. Feliz día de las madres. A todas las madrecitas. De YouTube. Así es lo que hice ahí. No sé. Si se ve al revés. Gente bonita. Pero. Bueno. Feliz día de las madres. Les desea. Recetas con Verónica. Bueno. Bueno. Mi gente bonita. Hermosa. La vamos a probar. Miren. Es una delicia. Gente bonita. Miren. Mmm. 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 Oh no. Esto está. De veras. Gente bonita. Miren. Miren eso. Ahí está el pancito con la crema. Mmm. 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 Miren donde le estoy. ¿Quieren un pedacito? Jejeje. 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 Eres mala Verónica. Jejeje. Mira. Mmm. 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 Tiene un sabor. Mi gente bonita. Pero. Super suavecito. El panito está bien esponjadito. Suavecito. Delicioso. Mmm. Jejeje. Jejeje. De comer. Jejeje. Jejeje. Miren. Chequen eso mi gente bonita. Miren. Mmm. Bueno gente. Mmm. 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 A mi me gusta con un vaso de leche fría. Puede ser con un agua de mango. Con. Pues también con un cafecito. Bueno. Con lo que ustedes quieran. Una. De piña. Una de. De fresa. Bueno. Lo que ustedes quieran. Bueno mi hermosa gente. Ya nada más les voy a mostrar. Oh no. Miren. Así está esta delicia. Bueno. Espero que. A lo mejor lo voy a poner en una charita para. Miren. No les mostré. Lo podemos tapar así. Y ya queda adentro. Dejen mostrar. Miren. Así nos ha quedado. Esta delicia. Mi linda gente. Los voy a componer ahí. Ok mi hermosa gente. Eso es todo. Miren. Espero que hagan esta receta. Está súper fácil. Para celebrar el día de la madre. Ustedes le pueden poner feliz día de la madre. O se compran también donde dice feliz día de la madre. Le ponen. Y está. Súper sabroso. Espero que. Concientan a sus madrecitas. Con este. Ya se va a caer. No. No es para ustedes. Así. Sí. Ya ustedes agarren lo del otro lado. Está muy delicioso. Mi linda gente. Bueno. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Con un nuevo bebito. Los quiero mucho. Besitos. Y por favor. Déjame tu like. Y feliz día de la madre. A todas. Mis lindas. Hermosas madrecitas. De todo el mundo. Que Dios las bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Déjame tu like. Comparte. Amén. 209.